Hola chicas y chicas, bienvenidos a mi canal una vez más hoy vamos a probar otras marcas que me dieron en Generation Beauty y bueno aparte hablé con ellos y me mandaron varias cositas para probar y es como habéis visto en el título, la marca Pixi una marca muy interesante que de hecho hace ya tiempo que la probé saqué alguna paletilla, algunas cosillas que tenía de sombras y vamos a probar varios productos que tengo tengo por ejemplo por un lado este duo que viene un bronzer y una kabuki que tiene buena pinta luego por otro lado tengo este lápiz de ojos que se llama Endless Silky Eye Pencil y es resistente al agua tiene un tono muy bonito, este se llama El Opal Overcoat luego tenemos de aquí unos productos bueno este forma parte de una especie de un kit de regalo que ha montado Pixi para las fiestas en los bronzer no, pero estos que os estoy enseñando tanto el lápiz como los siguientes productos sí de hecho creo que me falta el labial bueno, tengo esta torre de pigmentos se llama Metallic Warm Fairy Dust son una torre de pigmentos súper bonitos de diferentes tonos que vamos a utilizar tengo este producto que se llama, bueno este tampoco estaba en el kit este que estoy leyendo se llama Rose Oil Blend con rosa y pomelo o aceites de rosa y de pomelo y tengo que ver si esto es algún tipo de tratamiento, yo creo que sí, ¿no? y por último tengo esta paletita muy chula con iluminadores con tonos de sombras diferentes para cejas, para contorno, iluminador y colorete o sea una súper, uy se me cae, una súper paleta con un montón de productos súper chulos y eso es lo que vamos a probar hoy y por ahí está mi sobrina haciendo ruido ¿la escucháis, no? pues ahí está haciendo ruido y ya yo creo que voy a probar a utilizar este aceite como para darle un poquito de nutrición al rostro antes de utilizar la base, ¿vale? voy a ponerlo huele así como a plantas voy a ponerlo en el rostro yo tengo la piel muy seca y este tipo de aceites antes del maquillaje me suelen sentar muy bien deja la piel súper suave y no la deja tan con grasa como otras es como así como muy terciopelo muy muy suave le deja la piel bueno voy a dejar eso que se vaya penetrando un poquito y voy a coger, yo creo que voy a usar la paleta esta para hacer algún tipo de maquillaje súper cuca la paleta, ¿eh? un poco plástico lo de fuera pero bueno, si los productos de dentro son buenos no pasa nada viene con un aplicador de esponjilla que yo no sé por qué no lo eliminan del mundo porque son lo peor y tenemos aquí varios tonos interesantes tenemos tonos mates eso se supone que son tonos para cejas que son todo mates esto se supone que son ¿qué pone aquí? eye contour para dar forma al maquillaje de ojos day night lid eso es para poner por la noche de día y de noche en el párpado móvil y luego tienes el iluminador que son estos de aquí este que es el iluminador del rostro o sea, este es el iluminador de ojos iluminador de rostro el colorete y el contorno o sea, que tienes todo en uno vamos a probar los colores de contorno de ojo y voy a empezar a dar un poquito de contorno voy a coger este tono que es así como clarito a ver qué tal va lo voy a aplicar en el párpado móvil uuuh, tiene mucho irisado muy irisado más irisada la que hubiera querido pero bueno, vamos a darle un poco como de base ¿ves? es como súper dorada es muy irisada así que voy a coger esta de aquí que es como más mate a la supuestamente de cejas esta que es mate un poquito más de tono mate tiene buena pigmentación no tiene nada casi de caída de producto aquí no lo noto y aquí en la paleta tampoco noto que tenga mucha caída de producto no se difumina mal voy a coger este tono e intentar volver a replicarlo un poquito más arriba del oscuro que he creado no tiene una grandísima pigmentación pero bueno no está mal creo que voy a coger este que es el blush y lo voy a aplicar un poquito como un color un poquito más rosadito voy a coger este tono aquí en medio ¡ah! vale en la parte de abajo de cada uno de ellos es como la tapa de la anterior me lo he puesto en la tapa ¡wow! muy bonito esto es Fairy Dust luego me he decidido un poquillo para que se quede un poquito más fijo es muy bonito, ¿eh? el problema es que la sombra aquella que puse primera como que ha traspasado todo el resto de las sombras y se ha quedado ya como irisada todo el maquillaje directamente este es humedecido directamente mira la potencia que tiene los Fairy Dust estos son muy bonitos creo que voy a poner el negro todo en el inferior de pestañas voy a difuminarlo suavemente con el color blush que puse y ahora voy a coger de la torracilla esta yo creo que el más clarito de todos que es el de arriba y lo voy a humedecir también y lo voy a aplicar en la zona del lagrimal igualmente me gustan mucho los Fairy Dust estos ahora ya tengo todo eso puesto yo creo que voy a coger puede ser muy parecido voy a intentar coger el contorno de la paleta no ya que he probado varias cosas de esa paleta voy a coger el bronzer del kit este y el akabuki que viene que no está nada mal es un akabuki además tiene tono frío así eso me gusta voy a dar un poco de muy bonito el tono se difumina con mucha facilidad tiene un ligero toque irisado pero apenas se nota en la piel muy bonito los bronzer estos voy a yo creo que voy a coger la misma akabuki y voy a usarla para el colorete de aquí y luego usaré el iluminador con un abanico muy sutil muy luminoso como todo si fuera como muy Fairy voy a coger el abanico para el iluminador y nada tiene casi nada de caído wow este es el acabado final con los productos de Pixi me han gustado mucho los productos de rostro me gustan mucho las Fairy Dust también creo que son muy chulos y el aceite creo que me ha ido bien al rostro ya os diré a ver si os dejaré algún comentario y tal de que os lo he notado más adelante pero en principio me ha gustado chicas un momento han pasado muchas horas desde que os grabé la primera parte del vídeo casi todo el vídeo son las 10 de la noche han pasado como alrededor de unas 8 horas y el vídeo me dio la sensación de porque estaba mi sobrina por aquí rondando pues yo estaba con prisas no sé que se me veía un poco como más bajita ya no estoy mirando me estoy dando ciega como un poquito más bajita como no tan alegre como siempre y realmente no demostrando lo que estaba sintiendo porque me estaban gustando mucho los productos y no sé si han quedado claros entonces quería volveros a grabar 8 horas después para que veáis mirad como está el iluminador el colorete los polvos de sol estoy literalmente súper alucinada de la durabilidad de estos productos las sombras están intactas los pigmentos están intactos lo único es que los de dentro el pigmento que puse dentro no está porque me he estado tocando bastante ahí pero me ha estado molestando un poco no sé me da por tocarme mucho por ahí así que lo he perdido un poco el lápiz está bastante mirad está ahí el lápiz estoy bastante alucinada me ha gustado muchísimo muchísimo estos polvos de sol me parece que tienen un tono muy bonito un tono frío que tiene muchísimo irisado pero irisado como de glow y creo que dan un tono muy bonito al rostro esta paleta la verdad es que no tenía muchas expectativas porque según la he visto la he visto de plástico he dicho los colores como que no me llamaba nada 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 la atención y la verdad es que las sombras a ver no son las mejores sombras que he probado pero pigmentan muy bien y en su momento cuando la estaba aplicando no veía que fueran las más impresionantes del mundo lo he visto bueno no están mal la pigmentación no están mal pero mirad están totalmente impecables ocho horas después y eso es que se merece el que os cuente las sombras me han gustado mucho aunque estas de aquí no las he usado y estas tampoco estas que usan me han gustado mucho los polvos de sol no sé si son los mismos yo creo que no son los mismos tampoco especifica que todo lo de polvo son y se parecen pero no llegan a ser exactamente iguales a ver si os lo puedo enseñar estos de la paleta son un poquito más dorados veis son un poquito más doraditos pero tienen que ser muy bonitos el colorete me ha gustado mucho y el iluminador me ha gustado mucho así que esta paleta me ha gustado mucho la recomiendo me parece muy buen precio y creo que tiene muy buena calidad y los pigmentos tengo que usar más pero por ahora los humedecí y mirad parece que me acabo de hacer el maquillaje así que otro punto es hacia arriba me gusta y el aceite la piel la noto mucho menos reseca como otras ocasiones puedo tener la piel a estas horas y yo creo que en en parte tiene que ser gracias al aceite este que es hidratante de Pixi la primera vez que lo usaba tampoco le he dado mucha atención lo he aplicado y ya está y la verdad es que sí que lo he notado está leto diciendo está la puerta cerrada está mi sobrina durmiendo entonces no quiero despertarla por eso cerra la puerta y está leto diciendo ¿qué pasa? bueno pero la verdad es que había utilizado la tengo por aquí y mirad como está la pobre ella de haberla utilizado hace mucho mucho tiempo y la verdad que esta paleta me gustó no me apasionó se acaba de caer esa sombra de ahí arriba no me disgustó esta paleta pero realmente estas sombras no las ve algo excepcional la verdad es que no recuerdo haberles dado mucho uso voy a rescatar un poquito esta paleta y la volveré a poner en uso y la probaré y os contaré a ver qué tal me vuelvo a ir y vuelvo a mi yo de hace unas horas a despediros chao así que nada os voy a dejar la lista de los productos que he utilizado abajo en la cajita de información ya sabéis que estos productos solamente se pueden utilizar se pueden encontrar por ahora online os voy a dejar a ver si encuentro alguna de las páginas web donde lo podéis comprar abajo también en la cajita de información y nada os voy a dejar aquí el enlace para suscribiros a mi canal si esta es la primera vez que me veis y justo si ya me veis y ya estáis suscritos abajo tenéis una campanita que si la activáis os llegan las notificaciones al canal y no os perdéis ninguno de mis vídeos y nada como siempre si os ha gustado el vídeo agradecería deditos hacia arriba y ya está como siempre millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo ser muy felices y nos vemos mañana vídeo anterior y mis redes sociales chao y ya estáis y ya estáis